Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal, buenos señores, hoy es viernes y que es lo que toca, nuestro video de bueno, bonito y vale. Y en el día de hoy yo les vengo a hablar de esta cosita que está aquí, que es esto, estas son las bolitas de gel que vienen en la caja de zapatos cuando uno compra algún artículo electrónico, yo soy una que tengo que reconocer que yo estas bolsitas las miraba y simplemente las botaba, yo ni siquiera me preocupaba de saber o conocer para qué se usaba y por qué estaba allí siempre, o sea simplemente era algo que siempre veía y siempre botaba, pero nunca me paraba a pensar, está ahí por algo, ¿por qué lo ponen allí? No, 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 yo simplemente las botaba y listo, pero un buen día estaba navegando, viendo Facebook, qué sé yo, y salió un artículo de la importancia de esta bolsita y de varios de sus usos, y yo señores me quedé con la boca desde que yo no tenía ni idea de los usos que se le podía dar a esta bolsita, así que en el día de hoy yo tengo que traer 5 usos que se le puede dar a esta bolsita, que sí, chiquita, pero rendidora, así que vamos a empezar. Bueno, bueno señores, es que te ayuda a secar tus flores, sí, por ejemplo, si todavía te queda algo del ramo de flores que te mandaron el 14 de febrero y realmente fue algo muy muy especial y tú quieres guardar un recuerdo de eso, pues te agarra una de las florecitas o agarra el ramo entero y unas cuantas bolsitas de este se las pone muy cerca y tú verás que tus flores se van a secar muchísimo más rápido de la cuenta y obviamente se van a conservar muy muy bien. Número 2, y la verdad es que me encanta, esto evita que tus joyas de plata se pongan negra, entonces tú agarra una bolsita de este y te la metes en tu hoyero, obviamente con tus prendas, y tú verás que bien se te conservan tus joyas de plata. Número 3, alarga la vida de las afeitadoras. Usted va a agarrar obviamente su bolsita y la va a poner en la gaveta, en el envase, donde usted tenga sus artículos de afeitarse. Y esto es lo que me invitaria, que se nos oxida, que se nos dañe y obviamente va a alargar muchísimo más la vida de nuestras afeitadoras. Número 4, yo creo que esto lo ha necesitado alguien en algún momento de su vida, y gracias a Dios yo no he pasado por eso, pero estas bolitas te ayudan a secar tu celular. Así como nosotros, o al que le ha pasado, agarra el celular y lo mete dentro del arroz cuando se te moja, así tú puedes agarrar estas bolsitas, obviamente con una no es suficiente, tienes que poner unas 3, 4, 5 alrededor de tu celular, obviamente le quitas la batería, y le pones, pones esta bolsita alrededor de tu celular, y esto absorbe toda la humedad que haya podido caer en tu celular. Así que hay que tener unas cuantas de estas bolsitas guardadas por si acaso. Y por último señores, evita el empaño de los vidrios del carro. Ustedes ven cuando está lloviendo, o cuando hace muchísimo calor, que el vidrio se empiece a empañar. Bueno, usted agarra dos bolsitas y la pone acá al lado del cristal. Y esto lo que va a ayudar es que no se siga empañando el cristal. Otro curioso, les voy a contar que para reactivar esta silicona, sus poderes o sus propiedades, lo que tenemos que hacer es ponerla en el horno durante una hora a 100 grados centígrados señores, y esto se pone como nuevo. Y cuando no lo estemos usando, que tengamos todas las áreas cubiertas y nos sobran unas cuantas de estas, lo que tenemos que hacer es guardarlas en una caja de plástico cerrada y así no se nos estropee. Y bien, y hasta aquí el video de hoy, chicos. ¿Conocen algún otro uso que se le pueda dar a esta bolsita de silicón? Obviamente me lo dejan en los comentarios, manitas arriba si les gustó el video. Como siempre, yo les voy a dejar en la cajita de información todo lo que es de interés a todas mis redes sociales. Recuerden que en la campanita que está al lado del botón suscribirse, denle clic para seguir recibiendo todas las notificaciones cada vez que tengamos canal, canal, video nuevo en el canal. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, en el botoncito que está debajo, suscríbase. Y usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.